Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 Minutos con Vladimir. Nos acompaña María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento Socialismo. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Para no aburrirse. Sí, vale. Pendiente de lo que pasa en la oposición, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa fuera de nuestra frontera. Pero hablando de lo que pasa dentro de la oposición, ¿cuál es el rol del MAS en este proceso interno opositor venezolano? Bueno, nosotros, el rol que tenemos es el que hemos dicho desde hace más de 10, 12 años, donde hablamos del encuentro, la reconciliación de los sectores democráticos en el país. Y la necesidad, por supuesto, en miras a lo que significa el 2024, la posibilidad real de un cambio de gobierno, bueno, tratar de que se encuentren y nos encontremos todos los sectores democráticos del país. Y es una cosa, además, coayudar, porque sería una aspiración solamente del MAS, no, es colaborar, contribuir a que eso suceda. Ojalá tengamos esa posibilidad real, repito, del cambio de gobierno y actuar inteligentemente por parte de los sectores democráticos. ¿Por qué, segundo Meléndez, dijo que el gobierno de Maduro era un gobierno cornudo? Yo no entendí eso. Bueno, yo creo que es más bien un gobierno que monta cachos. Que monta cachos a unos aquí, a otros allá, y se reúne con un AD allá en México, se reúne con un AD aquí, se reúne con un COPE allá, con otro COPE aquí, bueno, y todo queda en la foto. Lamentablemente ha relajado lo que significa en toda sociedad civilizada la negociación, el acuerdo, los diálogos, y sobre todo a favor del país. Entonces, bueno, parte de eso tiene que ver con esos cachos que monta el gobierno, pero que además se lo dejan montar los actores. Ahora, ¿el MAS está más cerca de la plataforma unitaria que de la Alianza Democrática? ¿Va a tratar de acercarlos? ¿Cuál es la ubicación del MAS en medio de este planetarium opositor? Bueno, como tú sabes, el MAS no está en ninguna de las, ni de la plataforma unitaria, en esas estructuras, ni en lo que llaman la Alianza Democrática, que la Alianza Democrática en realidad es una alianza que está solamente representada en el Parlamento, porque no actúan como alianza. Sabemos las posiciones que tienen en referencia, unos hablan de outsider, otros hablan de candidaturas propias. No es esa alianza que en su momento actuó como Alianza Democrática. Pero sin embargo, bueno, nosotros estamos a favor de la construcción del encuentro de las mayorías, la mayoría de los sectores democráticos. Hablamos de primarias, hablamos de primarias doble vuelta, sobre todo para fortalecer lo que significa una candidatura opositora. Hablamos de la presentación de una tarjeta única para el 2024 y evitar esa competencia que no tiene ningún sentido en esas elecciones y que además le quitaría un peso también a quienes no se encuentran ni se soportan en esas diferencias parecieran irreconciliables entre sectores de la oposición. En eso es que está el MAS, el MAS sigue tratando de conversar con todo el mundo. Ya dijimos que nosotros no vamos a tener candidatos para las primarias, pero estamos apoyando lo que es un proceso de primaria, que debe ser un proceso inclusivo, que no puede ser un proceso de la plataforma unitaria, un proceso que le ponga trabas a quienes aspiran. El que se quiera salir, que se salga, pero no que no lo dejen entrar, que es totalmente diferente. Y que se puede construir la posibilidad de tener un candidato, no va a ser un candidato único, pero sí un candidato unitario, porque pareciera que haya aspirantes que dicen que van a ir hasta el final. El MAS, tú dices que no va a lanzar candidatos, ¿por qué no tienen una figura presidencial? No, bueno, hasta ahora no tenemos, no hemos discutido en la Convención Nacional, pero decimos que hacemos más a favor del país sin colocar, bien sea una candidatura propia o apoyando algunas de las tantas que existen, hacemos mucho más a favor de construir o de coayudar en la construcción de esa ruta que si tenemos un candidato, si apoyamos un candidato, porque eso se todo va a generar o va a parecer que está a favor de los intereses del partido. Y por el momento decimos que no tiene ningún sentido. Insistimos en el encuentro, en sumar la mayoría de todos los sectores, la mayoría no solamente de los sectores políticos, los sectores sociales, económicos, los independientes, personas que no tienen nada que ver con los partidos políticos, en sumar todo ese conglomerado que quiere un cambio en el país y no teniendo, repito, un interés particular hacia una candidatura propia o apoyar una candidatura, una candidatura de las ya múltiples candidaturas existentes que hay hoy en Venezuela. Decimos que el rol del MAS en este momento es coayudar en la construcción de ese camino. María, ¿ustedes están de acuerdo con la idea de que se adelanten las elecciones presidenciales? Mire, nosotros no veíamos que el gobierno tenga necesidad de adelantar elecciones. Creemos hasta ahora que no tiene posibilidades. Se habla de, primero que Maduro, todo el mundo sabe cómo está Maduro en las encuestas. Maduro no tiene gestión que mostrar. Maduro puede llegar hasta el 24 a lo mejor tratando esos cambios en materia económica que sobre todo lo están dando más los venezolanos que el gobierno porque el gobierno es timorato en los cambios de ese modelo fracasado que implementaron ya hace más de 24 años. Entonces, no creo, no vemos desde el MAS la posibilidad de adelanto de elecciones. La única posibilidad que pudiera existir es que, bueno, del desorden y lo que significa la división de la oposición venezolana nos diga que, bueno, voy a aprovechar, pues adelanto las elecciones y entrego que en el 25, por ejemplo. Eso es factible. Entonces, nosotros no vemos ahorita que el gobierno tenga ningún interés en adelantar las elecciones. Creo que todavía le faltan muchas, muchos fantasmas por colocar en el camino para llegar a las elecciones del 24. Hay algunos dirigentes políticos que se han reunido con el gobierno del presidente Maduro. Por ejemplo, mientras estamos grabando esta entrevista, se da la conversación entre Antonio Carri y el presidente Maduro. ¿Es una raya para un interacositor reunirse con Maduro a estas alturas? ¿Le hace daño o le hace bien? Bueno, lo vi por las redes ahorita, esa supuesta, o sea, esa reunión que supuesta no, porque se está dando en este momento. Esa invitación, o no sé cómo llamarlo. Mira, nosotros no satanizamos ningún encuentro entre el gobierno. Lo que pasa es cómo utiliza el gobierno los encuentros para, bueno, sin ir muy lejos. Lo que hizo en México, después que salieron de México, desde Maduro para abajo, bueno, se burlaron y dijeron todo lo que era y lo que no era de ese encuentro. Después se sacó la foto con la Alianza Democrática, con los parlamentarios, por cierto, no estuvo Bertucci. Es bueno señalar eso. Y ahora, bueno, entonces, me imagino que en el mismo tenor utilizará lo que es la presente, la reunión esta que está dándose en este momento con Antonio Scarry. En el caso del MAS, nosotros hace años que dijimos que nosotros no tenemos ningún inconveniente reunirnos y en conversar. Además, algo que debería ser cotidiano, que debería ser normal en un país que la política se llevara de esa manera, pero no como lo ha manipulado y lo ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro para la foto nada más. Lo importante es la foto y bueno, ya veremos qué saca de ahí. Si los sectores opositores, los sectores democráticos, ni siquiera nos vemos la cara y nos ponemos de acuerdo para ir a conversar con Maduro y decirle vamos a plantear los problemas que vamos a solucionarle al país y transitar esa ruta y transitar ese camino, pero no que Nicolás Maduro siga tratando a la oposición al de tal como nos ha tratado hasta el momento. Bueno, porque la oposición se deja tratar así. No es culpa del gobierno. Precisamente el problema, el Maduro hace o el gobierno hace lo que tiene que hacer, entre comillas. El problema es por qué lo hace, por qué dejamos que lo haga. Por eso digo, insisto, por qué los sectores políticos, no nos podemos encontrar, los sectores democráticos, opositores, con todas las diferencias, todos hemos cometido errores, todos nos hemos equivocado, entonces no podemos encontrarnos entre nosotros, no podemos vernos y empezamos a criticar que si Maduro se sentó con este, que si el otro se sentó. Y el único que saca provecho de esto es Nicolás Maduro y su gobierno. Los opositores, bueno, siguen echándose cuchillo entre ellos. Y digo, siguen porque nosotros no practicamos esa figura de la descalificación permanente. Podemos tener diferencias y las tenemos muy marcadas con sectores opositores, pero sin embargo, creo que no nos hace bien ni hace bien a la posibilidad del encuentro, a la construcción de una salida política, democrática y electoral al país, la descalificación permanente entre los sectores opositores. Nos quedan 30 segundos exactamente, María. ¿Qué hacer con el interinato a partir del 5 de enero? ¿Qué debe hacer esa llamada Asamblea del 2015? Bueno, nosotros estuvimos en contra de esa, ese supuesto presidente encargado, interinato. no esperemos que la sensatez llegara a ese sector y dejara de existir simplemente. No le vemos ninguna necesidad, no le ha hecho nada a Venezuela la posibilidad de tener supuesto gobierno interino. Gracias por acompañarnos, María. María Verdeal, Marichi. Muchas gracias, Vladimir, un placer como siempre.